Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los test de pretemporada del próximo año 2016. Bueno, como ustedes saben, Barcelona, el circuito de Cataluña en Barcelona, será la única sede de los test de la pretemporada 2016 de la Fórmula 1 y se celebrarán los días del 22 al 25 de febrero y del 1 al 4 de marzo. Antes de que empiece la primera carrera de la próxima temporada que será, como es bien habitual, en el circuito de Australia, en Albert Park, en Melbourne. Y como sabemos, en un principio estaban para marzo, pero como adelantaron la fecha del primer gran premio Fórmula 1 para marzo, como siempre ha sido habitual en Australia, decidieron adelantarlo para fines de febrero y principios de marzo, después de lo que ocurrió con los últimos cambios en el calendario. Y como sabemos, además, el gran premio Barcelona, como es habitual, nuevamente será sede del gran premio de España, que tendrá lugar en el mes de mayo. Y bueno, espero que sea una muy emocionante pretemporada para el próximo año, así que espero que anden bien las cosas. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, chao, cambio y fuera.